Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión 16 de Expresión 5, la construcción del modelo BIM. Hoy la entrega final final de este ejercicio progresivo didáctico dentro de esta metodología. Intentando, como siempre, ser muy juiciosos en los respectivos materiales didácticos, sesiones, parámetros, que esperamos que todos hayan podido descargar y manipular, porque finalmente los parámetros de calificación nacen de ahí. Entonces, aquí tengo, mientras me abre tu aula, las rúbricas, ¿cierto? Son 13 ítems que vamos a calificar, que eran los que estaban explicados en el parámetro, según esos criterios. Bien. Bueno. Entonces, acá teníamos los parámetros, ¿sí? Era como un recuerdo para que todo esté claro dentro de qué marco teórico vamos a evaluar, ¿listo? Y qué insumos. Entonces, esta información la tienen ustedes. Yo simplemente voy aquí dentro de mi rúbrica a medida que van exponiendo en este orden. En este orden, aquí arreglo la rúbrica. Pues, iré valorando, ¿no? Entonces, estamos listos, yo creo. La verdad, estoy ansioso de ver esos proyectos porque sé que están muy chéveres y sé que vamos a tener una muy buena entrega que mostrar. Eso no me cabe la menor duda, porque ya la he visto en la otra. Entonces, sin nervios, adelante con toda la seguridad y a ver, a disfrutar esos proyectos. Bueno, entonces, Gabriela Lozano, muy buenos días, ¿no? Siempre de primera. Buenos días, profe. Bueno. ¿Estás lista? ¿Quieres que empiece de atrás para adelante para que no te toque siempre de primera o no pasa nada? No, no pasa nada, profe. Listo. Entonces, adelante, muy bien. Bueno. Entonces, el orden de presentación va a ser así, ¿no? Planta de localización, cimentación, plantas arquitectónicas, planta de cubiertas, secciones longitudinales, transversal, fachadas, renderizado, propuesta de diseño, corte de fachadas según estándares, axonometrías por niveles, cortes 3D, axonometría explotada, diagramación y flotación intensidad. Son mis rúbricas. Pues, adelante, Gabriela, compártenos tu ejercicio. Listo, profe, ¿ya se visualiza? Sí. ¿Lograste subir a tu aula? ¿Todos subieron a tu aula? Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, pues, mi proyecto es un restaurante, contiene tres plantas y, pues, trate principalmente de tener en cuenta la parte de la sudorización para que, pues, en la fachada este no recibiera directamente esa luz solar. Sí. Y, pues, tuve en cuenta también como la parte de la norma, los vacíos, no solo como la norma, sino también como un espacio un poco más central en donde se pudiera recibir iluminación y ventilación. Y, bueno, ¿me dejas ver otra vez la localización? Qué pena, un momentico. Sí, señor. Uy, qué chévere tu logo, me gusta mucho. Bueno, listo, vale, muy bien. Bueno, vamos a ver las plantas arquitectónicas. Vamos a ver las plantas arquitectónicas, eso está muy bien. ¿Listo? Bueno, a futuro sugeriría bajarle un poquito la intensidad del patrón de superficie, ¿no? Yo, si vieron la entrega que posteé, yo siempre cojo los ejes y los pongo. Esto es para todos, ¿no? Es que el primero es cuando más hablamos. Y le doy como línea punteada al eje, le bajo la intensidad gris, ¿sí? Lo mismo a los niveles para que resalte más la figura. Esto hablando desde la teoría de la gestad, leí fondo figura, ¿no? Tanto el rótulo como el patrón de superficie, pues, deben resaltar el espacio, ¿no? Entonces, a veces hay que cogerle más el tiro a esas intensidades, pero yo creo que está muy bien también y me gusta mucho. ¿Vale? Bueno. Déjame ver la planta de cubiertas. A ver, la pendiente, ta, ta, ta. Bueno, ¿es plana? No, es inclinada, ¿no? Acuérdense de ponerle el nivel de cumbrera y el nivel de caballete, ¿no? Se suele poner. Listo. Bueno, déjame ver las secciones. A ver, las de abajo, ¿no? Ok. Bueno, listo. Vale. A ver, esas fachadas. Fachadas, bueno, chéveres, el render. Está muy chévere esa fachada, me gusta. Las otras dos. Bueno, déjame ver la fachada. Ok, esa es una y la otra. Déjame ver la otra que estaba. Está como pesadito, ¿no es cierto? Claro. Bueno, listo. Interesante. Vamos a ver los renders, ahora sí. Déjame ver los renders. Bueno, listo. Bueno, es para hacer... Nunca olviden el Photoshop, ¿no? Los de casa Gilardi que yo puse... Esos son puro render default, pero le pegué una ecualizadita en Photoshop. Duplicar, trama, brillo-contraste, tono-saturación. ¿Sí? Acuérdense. Siempre mejora un poco. Listo, ¿vale? Muy bien. Propuesta de diseño. Chévere esa exonometría explotada. Sobre la cubierta... Pues, normalmente para que no se te... Puedes volar un poquito la cubierta, ¿no? Para que el agua... ¿Sí? Para que haya una especie de intel, un bordillo sobre cubierta o un alerito en teja. ¿Sí? O la misma teja cumbrera. Para que no se nos manche el muro, ¿no? Aquí. Pero vale, está súper. Listo. Déjame ver el corte de fachada. Ok. Muy bien. Entonces, sí, ¿no? El corte de fachada nos invita a pensar en esa escala. Entonces, aquí este remate sería digno de sacarle un detalle más grande y pensar... Ya, para taller, ¿no? Para esos puntos... Vale, muy bien. Ahora vamos a las axonometrías por niveles. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a ver un par de cortes 3D. Lo veo. Sí, total. Ahora sí, déjame disfrutar. Esa vez axonometría ha explotado otra vez. Qué amor. Bueno, está muy chévere. Vale. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Empezamos muy bien. Muy bonito proyecto. ¿Vale? Y es tuyo. Puede estar en tu portafolio. Siéntete orgullosa. Si sea pequeñito, llegamos a una buena escala de nivel de desarrollo, ¿no? Es lo que plantea la metodología BIM. No es tanto la escala, sino su nivel de desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Listos? Qué chévere. Juan José Aguirre, buenos días. ¿Dónde está Juan? Bueno. Este semestre, por ser especial la pandemia, todo esto nuevo, a quemarropa casi, que nos ha tocado, pues estamos a ser flexibles, ¿no? ¿Yo qué hago? Yo espero que estén acá. Es la exposición perfecta, ¿no? Estar acá y vamos con toda. Si no están acá, pues espero que esté en tu aula. Ah, bueno, no pudo venir. Problemas de conexión. Vale, listo, la revisaré. Si no está en tu aula, bueno, conexión, tu aula no abre, está en mi mail. Listo, revisaré. Si no está aquí, si no está en tu aula, si no está en mi mail, sí ya me queda difícil ayudarlos. Bueno, para que le comenten. Bueno, Jimena, Paola, ella creo que retiró, ¿no? Oyola. Jenny, Vanessa, Fandine, buenos días. Buenos días, profe. Adelante. ¿Quieres compartirnos tu entrega? Sí, señor. Bueno, mi proyecto es un café de librería. Y aquí está la planta de localización. Exacto. Vamos a seguir esa misma estructura, Jenny, ¿vale? Yo te voy a decir, cuéntame, o sea, primero para todos, ¿no? Cuéntame exacto, eso que no está en planos de tu proyecto. Uso, qué es, ¿sí? Esa parte conceptual, línea, enfoque. Y luego ya empezamos, ta, 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 ta. Bueno, entonces, cuéntame. Es un... Es un café de librería. Mi intención era, pues, generar una espacialidad abierta, donde podría entrar la luz o en un lugar iluminado. Es precisamente para... Si quieres, puedes ir mostrándome así rápido y luego nos devolvemos. Exacto. Para la actividad que se realiza en el lugar. También busqué guardar como esta fachada, que en mi caso es la este. Entonces, en ese lugar, pues, hay un retroceso, hay unas materialidades que impiden, pues, ese paso directo del sol. Cuentan también con unas cerras y unos aislamientos que permiten también como la actividad en parte al aire libre. Ok, Jenny, ya me acordé de tu proyecto, ¿no? ¿Está de si subiste el archivo que era? Sí, propuesta de sí. Bueno, está muy bonito también. Muy bien logrado, como decimos en la arquitectura. Todos están muy bien logrados. Solo que unos más que otros han logrado generar como ese lenguaje auténtico muy propio, ¿no? Y eso me parece muy bien también. Listo. Entonces, ahora sí empecemos. Planta de localización. Ok. Bueno, frente y fondo. ¿Acotaste el fondo? Sí, señor. Ah, listo. Vale, el norte está en la plancha. Sí, señor. O no, lenguaje propio. Hablemoslo de una nueva tipología diferente a la que se ha venido manejando. Entonces, eso me llamó la atención. Planta de cimentación. Déjame ver ahí. Está bien etiquetada. Ok. Muy bien. A ver, las plantas arquitectónicas. El primer nivel propio. Segundo nivel. Sí, a ver. Ok, ok. Entonces, lo mismo, ¿no? Eso ya lo va cogiendo uno. Esa manipulación de esas intensidades. Clic derecho. Modificación de gráficos de vista y bajarle al gris. Sí, y empezar a jugar con eso. Aunque no se ve mal. Pero siempre creo que se puede bajar un poquitín ese achurado. Pero vale. Súper. Listo. Bueno. Planta de cubiertas. A ver la planta de cubiertas, pendiente, ta, ta, ta. Déjame ver un cortecito así rapidito. Ah, bueno, ok. Es como... ¿Qué quiero corroborar? Que tengas las pendientes. Ya, ya le vi la flechita. ¿Sí? Eso está muy bien. Vamos a la sección longitudinal transversal, Jenny, por favor. ¿La longitudina? Acércate un poquito a la sección. Ver la placa compuesta no es necesario, sino en el corte de fachada, ¿no? Pero aprendimos a componer placas, más allá de la visualización. Lo que te quiero preguntar es... ¿Ese es el mismo espesor que trabajamos todos, tal vez? Sí, ¿no es cierto? Sí, pero... Bueno, vale, listo. Ok. Acuérdense que hay una fórmula que es luz sobre 20, ¿no? La luz... Porque, bueno, sí, puede que mi luz entre columnas sea mucho menor que de pronto la luz de otro proyecto, ¿no? Entonces, puede que los espesores de placa, ya hablando un poquito en la vida real... Yo, por ejemplo, ahorita estoy... Terminé un proyecto ayer y cuando me llegó el levantamiento en los cortes me llegaron unas placas de 20 centímetros. Yo dentro de mi experiencia y una vez dije, bueno, está como sospechoso esa placa de 20 centímetros, puede que hayan hecho el levantamiento mal. Y lo que hice fue trabajar con un rango de 40 centímetros, pensando que en obra, en verdad, esa placa de 20 que dibujó él, que levantó, puede hacer de 40. Entonces, hay una formulita muy buena que yo usaba mucho en la universidad para todos, ¿no? Que es luz sobre 20. La luz es la distancia entre dos columnas. Si divido esa distancia entre 20, me va a dar siempre... Esto es para concreto. Me va a dar siempre como el espesor que debe tener una placa para salvar una luz. Entonces, yo viendo el corte, no sé, toca revisar esas luces. No estamos en taller, pero puede que o necesites un refuerzo de alguna columna o alguna pantalla en algún punto entre esas dos luces, o un mayor espesor de placa. Así como por charlar, Jenny, porque está muy chévere, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, para que no tengan esa formulita en cabeza siempre. Listo, vale. Y el transversal. Eso, a ver, acércate un poquito. Listo, vale. Déjame ver... Vamos ahora sí a los renders. Ah, la fachada, perdón. Déjame ver una fachada. Está muy chévere esa fachada. Ahora sí vamos a los renders. Y acuérdense, ¿no? La etiqueta de material, cuando no sale el material, es porque no le hemos puesto o el nombre o la descripción. Listo. El render intro del primer nivel. Este. El segundo. ¿Qué? Están muy chéveres. Y el tercero. Bueno, ese está un poquito lo que llamamos en el mundo de la visualización o la fotografía, un poquito sobreexpuesto, ¿no? O sea, era bajarle un poquito ahí al ajuste de luz. Pero también está muy chévere. Entiendo la intención. Y bueno, esa malla, esa celosía, esa bambulina también está muy chévere. ¿Algo más? Bueno. Y los exteriores. Vamos al corte de fachada. Qué pena. Bueno. Listo. Ya el otro semestre, si nos dan la oportunidad de seguir acompañándolos, entraremos a un nivel más de detalle dentro de los elementos de detalle para el corte de fachada, ¿no? Todos los cortes de fachada que hicimos están con un nivel básico. Ya veremos otras cositas. Pero están muy bien. Ya en el corte de fachada, disculpame te lo diga, pues se sugiere ponerlo en detalle alto, ¿sí? Para que se vea la placa precisamente que compusimos. Muy diferente en la escala 1.50 de la planta o el corte general, que no, pues, con la línea negra está bien. Pero ya en un corte de fachada 1.25 sí se nos invita a que no sea esa línea negra. Bueno, Jenny, ahí sí. Listo, profe. Bueno, ahí sí. Listo. Pues, ojo con eso. Sobre todo porque podemos ser muy técnicos, potencializar esa expresión técnica. No todo es detalle bajo patrón de relleno sólido. Bueno, vamos a las axonometrías por niveles. Listo. Primer nivel. Y yo sé que no tuvimos mucho tiempo, ¿no? Y las entregas, todo. Pero imagínense eso que ya hicieron, por ejemplo, las axonometrías, con un poquito de Photoshop, unas personitas, ¿no? ¡Guau! ¿No? Bueno, hacer cosas muy chéveres, vale. Muy bien. Y tercer nivel. Eso. Cortes 3D. Listo. Cortes 3D. A ver. ¿Listo? Vale, Jenny. Quiero ver la axonometría explotada. Ahora sí. Muy bien la rotulación. Hay una ley de la gestal que dice figura y fondo, ¿no? He visto por ahí en internet que uno de todo, pues, unas rotulaciones terribles que parece como para dónde es que fueran o van volando o qué. Cuando eso es una incomprensión del lenguaje de la teoría de la gestal, ¿no? La ley de figura y fondo. El fondo, que es la plancha, el rótulo, pues, lo único que tiene que hacer es resaltar la figura que es el proyecto, no competir con ella. O sea, cuando el rótulo se pone a competir con el proyecto, pues, es como cuando las dos presentadoras del noticiero empiezan a hablar al tiempo. No entiende nada, no se comunica el mensaje. Entonces, ojo con eso, ¿no? El rótulo es el fondo. Tiene que competir con la figura, ¿no? El desborde de diseño, háganlo en el proyecto. Entonces, muy bien, Jenny. Está muy chévere eso con la personita. Mira qué chévere. Bueno. Vale, muchas gracias, Jenny. Muy bonito proyecto también. Muy bien logrado. Muy chévere. Gracias, profe. Estoy seguro que todos están así. Qué bonita experiencia porque en verdad logramos 20, 20, bueno, los que seamos 20 proyectos de ustedes, ¿sí? De meter en un portafolio como los de taller, en su portafolio BIM, obviamente. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con Michelle. Michelle Ale. Alexandra. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Adelante. ¿Quieres compartirnos tu pantalla? Hola, profe. Entonces, cuéntanos así rápidamente y vas bajando y me muestras como una primera mostrada rápida y luego vamos a cantar. Dale. Bueno, profe, mi proyecto es un centro estético. Acá, pues, en todas las plantas, pues, muestro algunos plantas y también rentas. Está chévere, muy bien. Pues, también quisimos manejar una terraza recorrible, tengo en el proyecto, en primeros niveles, unos consultorios y en los segundos también, teniendo en cuenta, pues, los vacíos, los retrocesos y, pues, todo lo visto en clase. Bueno, muy interesante este proyecto también. Entonces, ahora sí vamos a empezar la revisión, digamos, el checking. Bueno. Primero, pues, tengo la planta de localización, profe. Y la... Acérdate un poquito a la planta de localización. Quiero corroborar que esté acotado el frente y el fondo, ¿no? Como nos lo pide la norma. Bueno, muy bien. Y en la decimentación, pues, la etiqueta de... Sí, ahí está. La de digas y zapatas. Sí, sí, la veo, la veo. Déjame, vamos a las plantas tectónicas. Pues, acá tengo el primer nivel. Pues, como les contaba... Acércate un poquito. No borren este archivo, ¿no? Porque si nos dan la oportunidad de seguir con ustedes, pues, seguiremos trabajando sobre este proyecto, llevándolo a otras nuevas escalas y dimensiones. Dale, muy bien. Eso. Bueno, la letra puede ser un poquitín más chiquita, ¿no? Pero se entiende bien. Sí, pero... Listo, vale. Después del primer nivel, acá tengo también el segundo nivel. Y la planta de la terraza recorrible. Ok. Y la... Dame la planta del segundo nivel, momentico, así de repente. Bueno, ok. Listo. Ahora sí, vamos a la de cubiertas. La terraza recorrible y la de cubiertas. Listo. A ver, ¿esa es la de cubiertas? Sí. Sí, profe. Esas líneas es como una cubierta, ¿no? Sí, profe. ¿Saltaron como las pendientes, tal vez? ¿Es inclinada o es plana? Es que no viven en corte. No, es plana, profe. ¿Es plana? A ver, déjame ver el corte. A ver, ese corte. El A1. Corte, corte. Ah, ok. Bueno, listo. Ya, ya, ya. Sí vi la marquesina. Está muy chévere. Pero déjamela ver en corte para entenderlo, ¿no? Este es el longitud final, profe. Ok, bueno, sí, bueno, esa parte ahí me perdí un poco con ese corte, ¿no? Pero, bueno, es plana, ¿no? Todo tiene un poquito de pendiente siempre. Listo, vale, entiendo. Ah, bueno. ¿Acá el transversal? Sí, bueno, listo. Déjame ver el corte. No, las fachadas. Vamos a la fachada. Acá tengo las fachadas, profe. Pues la lateral derecha, la lateral izquierda y la frontal. Bueno, acotar, ¿no? Faltan de pronto algunos estándares en alguien la de abajo, ¿no? Y en la fachada, pues, si queremos ser muy precisos con la norma, nos dice poner los materiales. Y eso se hace con la etiqueta de material, ¿no? Con un clic, tú picas sobre el muro y ahí te pone ladrillo. Pues te aparece el material que tenga, ¿no? Y cómo esté nombrado y la descripción que tenga. Entonces se vuelve muy fácil. Se vuelve muy sencillo todo eso que antes uno como, uy, qué pereza. Ahora, pues, no, clic, 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 clic. Súper. Vale, muy bien. Pero faltan cositas. Déjame ver ahora sí los renders. Esa parte de los materiales, profe, también, pues, la puse acá en el de, en el corte de llamada. La llamada de sección, sí. Sí. En eso sí puse los materiales, algunos materiales del proyecto. Bueno, déjame ver los renders, que voy aquí en la calificación en los renders. Ah, ese está muy chévere. Ese peatonal y el de la terraza, ¿no? Están muy chéveres esos renders. Muy bien. Es lo que acá tengo, pues, nombrados algunos cortes del primer y segundo y tercer nivel. Me gusta mucho esa terraza, ¿no? Como para por la noche, porque al mediodía, de hecho, no se puede uno ni sentar ahí. Sí, señor. Pero vale. Y esos balconcitos están muy chéveres. Me gusta con la celosía. Entonces, el otro semestre, miramos, les enseñó a hacer un panel de celosía, porque hay que ir paso a paso para no enredarlos. Es un tut. De por sí dicen uno para un proyecto que dice, entonces uno puede hacer la celosía con el muro cortina así, como la hice yo también, ¿no? Dándole los verticales, los horizontales, un montante y un panel vacío, o puede crear el panel y ponerle el que quiera. Pero muy bien. De hecho, hay que ver esa barbita iluminada. De hecho, hay que ver. No. Pues acá, profeta, me tengo la axonometría. Déjame ver el corte de fachada. Acá está. Listo. Y la axonometría explotada. Y la axonometría explotada, ok. Listo, muy bien. Y déjame ver ahora sí los cortes 3D. Esto, profe. Tengo el transversal y el longitudina. Sí. Listo, bien. Ahora sí vuelve a dejar ver la axonometría explotada, por favor. Y nada. Bueno, listo, muy bien. Listo, muchas gracias. Muy bien también. Bueno, profe. Gracias. Muy chévere. Están todos. Bueno, profe, gracias. Bueno. Vamos con Jefferson. Daniel González, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo va? A ver, aquí disfrutando estas entregas tan chéveres. A mí me encanta la arquitectura y disfruto de estos momentos. Entonces, vamos muy bien. No vaya a bajar con la casa playera. No vaya a bajar ahí. No, mentira. No sé, no prometo nada. Ah, no mentira. No, está chévere. No, es chévere. Bueno. La casa playera, pues, básicamente. Bueno, profe, empezamos. No, la casa playera es chévere. Simplemente se salió un poco, hablemoslo en términos académicos. Se salió un poco de la tipología solicitada por el cliente, pero vale. ¿Por qué se solicitaba la tipología? No, pues, porque es un proyecto, o sea, es tan complejo y tan difícil plantear un proyecto en la mitad de la nada como tan difícil y complejo plantearlo en una zona urbana, compleja, llena de medianeras y ciudades. Los dos son muy válidos, ¿sí? Simplemente, pues, estábamos por una línea y usted se pasó a otra, pero hágale, venido, chévere también, adelante. Lo único que sí me complicó la vida fue que era demasiado grande. Entonces, para manejar escalas acá dentro del plano ya fue más tedioso. A veces es lo más difícil en arquitectura, ¿no? O asimilar lo que es la proporción en dibujo, en el diseño, ¿no? Nos pasa a todos fresco. Pero la vida nos va a... ¿Señor? La vida le va mostrando las proporciones de las cosas. Entonces, cuénteme rápidamente. Bueno. Y ya empezamos la revisión. Bueno, surge a partir de la idea del canje de agua, como ya has dicho en la revisión pasada, en la cual se proponen dos módulos. Bueno, uno, dos módulos en el nivel, en la primera planta. Uno que prácticamente sería cuarto de servicios y otro sería, pues, básicamente las áreas comunes. Al fin... Rápidamente, rápidamente. En la segunda planta se unirían estos dos módulos para conformar lo que sería una zona social y lo que serían los dormitorios. Ahí como remarcando una circulación. Chéveres y me los muestras en planos, más que charladito. Bueno. Entonces, acá tenemos lo que sería nivel cimentación, que pues prácticamente sería un juego de pilotes. Profe, como paréntesis a la entrega, tuve ciertos problemas al diagramar porque al cambiar las escalas de las vistas en el plano, se me desaparecían ciertas contas y ciertas anotaciones. Se los dije desde el primer día, ¿no? Trabajen en la vista, en la escala que crean que van a plotear para que no les pase eso. O trabajen en una superior. Es que es lo mismo, a veces si una chica se achican, si lo agrandan, pues sí, o al revés. Se agrandan. O sea, achiquen las vistas y se desaparecen muchas anotaciones. Y el mejor consejo que les puedo dar es el que nos dio MRB Arquitectos, presidente de la SCA Regional Cundinamarca, la vez que concursamos en la Universidad de Ibagué, y esto para la vida. Nos dijo, vea, diagramen desde el primer día. Cuando usted está en un concurso y usted sabe los insumos o simplemente hay un acuerdo pedagógico muy claro que le dice que son los entregables, pues usted desde el primer día puede diagramar la plancha. O sea, si no tenga nada adentro, hace los viewports en CAD o hace la diagramación en BIM y va reemplazando el footage o va reemplazando el insumo, ¿sí? Se lo va actualizando cada día. Ese es el mejor consejo concurso, ¿sí? Diagramar, porque usted va actualizando y así no entra en esos rollos. Usted desde el primer día sabe que va a ser una planta de localización 1.250, sabe que hay unas plantas 1.50 y así no las tenga ni hechas, ya está la plancha diagramada. Eso hace la gente concursera, ¿no? Entonces, para que no se pase eso, al final, escala y, ¿no? Usted ya desde el principio sabe que va a entregar. Y al final termina ahorrando bastante tiempo, de hecho. Eso es lo que hacen los concurseros, ¿vale? Sí, señor. Esto, profe. Yo ahora sí le damoslo rápidamente. Bueno, nivel de simulación, ¿qué propone el sistema de pilotes? Ya, ver, lo estamos así sobre la recorrección, localización. Yo quiero ver que esté acotado frente y fondo o cuando es un lote irregular, el lindero. Entonces, para mí es complejo entender cuál es el perímetro del lote, ¿no? Volvámonos a expresión 4, ¿sí? Acotar frente y fondo si es lote irregular, lindero si es irregular. Entonces, para mí es muy confuso cuál es el lindero de ese lote. Es toda la playa, es... Sí, no se sabe. ¿Vale? Con todo el cariño y estimación, porque es que yo no vine a echarle flores acá, sino a orientarlos. ¿Listo? Ah, sí, profe. Bueno. Bueno. Planta de cimentación. Sí, señor. Etiquetada. Es más complementaria. No las veo etiquetadas. ¿Señor? No las veo etiquetadas, la planta de cimentación. O sea, la misma etiqueta que usamos para etiquetar zapatas y vigas, pues es la misma que etiqueta... No, en verdad no es la misma, pero es la misma familia de etiquetas, ¿no? La etiqueta de pilar estructural o pilar arquitecto. De pilar. Entonces, no las veo etiquetadas, Jefferson. Claro. La veo, veo el diseño estructural o el esquema, porque vaya y firme una memoria estructural a ver si no lo meten a la cárcel. Pero uno como arquitecto siempre da un esquema, ¿no? Una cosa es el esquema estructural de diseño, otra cosa es el cálculo estructural. Entonces, uno como arquitecto llega hasta el diseño del esquema. ¿Sí? Señor. Vale. Bueno. Vamos con plantas arquitectónicas. No está etiquetadita, ¿no? Algo de lo que le contaba con lo de las cotas. Ya, ahí sí. Usted se la tiró de valiente, ahí se me salió de la línea y por eso pues no lo pude orientar tal vez de la mejor manera. También de pronto es culpa mía. Bueno, plantas arquitectónicas según estándares. Bueno, planta primer piso, planta segundo piso. Tercer piso que debería ser cubierta. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. No se ven los ejes estructurales, Jefferson. Vea, esta casa en la playa puede ser tan linda, tan bien lograda o tan mal lograda porque eso ya se vuelve un tema subjetivo que no vamos a entrar a tocar acá y se lo dejo al taller. Creo que está bien lograda y me parece muy interesante. Lo que está es muy mal expresada. Y al estar en una expresión y no en un taller, sí me hago entender lo que debo valorar. Es decir, bueno, entonces no le veo los niveles, no le veo nombrados los espacios. Pero está muy... No le veo los ejes. La chuchera es muy oscura. Pero sí. Pero la casa chévere. Entonces es que, vale. Planta de cubiertas. La misma historia, ¿no? Entonces se dejó de eslumbrar y perdió mucho tiempo solucionando un tema de diseño por la misma complejidad y capricho formal en el que se metió desde un principio. Que nace el mismo, ¿cómo es que se llama? ¿El ki? ¿Kenji? El kanji. El kanji, que me parece una muy buena analogía siempre y cuando uno lo tome literal, ¿no? La forma del kanji es esta, pues la forma de mi casa es esta, ¿no? Vaya más allá del concepto, descúbralo y transfórmelo. Y expréselo en su propia propuesta. Más allá de que la forma literal del kanji. Pero más allá de eso, no le veo los ejes, no le veo la pendiente, no le veo los niveles, no le veo la altura derrazante y cumbrera. Entonces me parece que es una muy linda imagen. Más, no podría decir que es un insumo de comunicación arquitectónica, ¿vale? Sí, señor. Bueno. Ya acá tenemos lo que sería un corte. A ver, veámoslo. Oiga, Jefferson, pero es que no le puso ni una corta, hermano. ¿Qué pasó? Bueno, lo que le decía. Por ejemplo, acá también se me desaparecieron anotaciones. Acá es lo que sería la axonometría explotada. Ya, yo he aprendido con todos los años de muchos temas que cuando uno hace las cosas bien y no salen bien, no es usted. Ya es un problema interno allá de software o no sé de qué, pero no es usted. Lo que le digo, o sea, es que es todo raro porque aparecen algunas, pero hay otras que no. Simplemente es un pared y yo como que, bueno. Hay un tema de escala, ¿no? Entonces, no todas las categorías de texto vienen de la misma familia de texto. Ahí usted cambia la categoría de alguno y puede que una esté muy chiquitica y la otra siga grande, ¿no? Y puede que al cambiar la escala, una esté tan chiquita que ya ni la ve y esas... No sé por qué, no soy adivino, pero puede ser por ese lado. Sí. Si no, si ya es software. Si usted ya sabe que hizo todas las pruebas, ya es lo de desinstaller y vuelve a installer. ¿Listo? Ok. Que no le pase un taller porque ahí sí grabe. A ver, sí. Pero bueno, pero... Es muy regular de estándares, ¿no? O sea, el diseño bien, vale, chévere, buenísima la idea, pero los estándares, que no hay antes del semestre pasado, ¿qué pasó? Bueno. Fachada, Jefferson. Fachada es... Estarían. Ese Revit es un duro para sacar fachada, ¿sí o no? Sí. Eso sabe muy... Sí, faltó lo del arquitecto, ¿no? La cotica, ta, 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 especificaciones, lo que hace usted. Bueno. Sí. Pues la había puesto principalmente lo de la cota... Ajá. Bueno, la había puesto en este corte. Que había sacado. Lo sé que le faltó. Fue tiempo porque lo conozco y sé que es una persona bien pila, ¿no? Pero sé que tiene taller y mil vainas. Porque... Están muy completos esos insumos, ¿vale? Vamos a los renders Jefferson a ver si los salvan. Bueno, en cuanto a renders... Bueno, me parece interesante. Sabe que me gusta mucho de su propuesta esa doble cara, ¿no? Que se acerca uno al proyecto, se aproxima por la vía y se ve una cosa, pero no sabe la sorpresa que está detrás ya mirando al mar y la casa se despliega hacia la playa. Eso me parece muy interesante. Bueno, sí. Bueno, pues... Render exteriores, renders interiores, axonometría de planta, axonometría cortes 3D y axonometría explotada nuevamente, pero ya puedes renderizar con un mejor contexto para lo que sería realmente. Lo malo de cuando uno renderiza la axonometría explotada es que no salen los caminos, ¿no? Entonces siempre se puede hacer en Photoshop un layercito y coger la pluma y hacer una línea y punticos. Sí, es una... Tengo que ponerme a aprender Photoshop en estas vacaciones porque... No, pues es que la metodología BIM llegó sin pedir permiso y sacó de taco a muchos, al Photoshop, a todo, y hemos encontrado pequeños paréntesis y lo vamos a hacer el próximo semestre para rescatar algo de lo que veníamos manejando porque es que la cantidad de conocimiento es abismal, ¿no? Y tenemos 16 sesiones. Entonces, pero el otro semestre, como les digo, ¿no? Todo es incertidumbre, no sabemos qué pase, pero si estamos con ustedes y nos dan esa oportunidad, hay un espacio para ver Photoshop desde la composición planimétrica y la composición de imagen, ¿vale? Pero pues de una vayan cacharreando, lo vayan bajando, porque es clave. Bueno, y si pasa, ¿no? Porque todavía no sabemos, Jefferson. Vamos a ver el corte de fachada. Parte de fachada, un momento, para que le guste esta cosa. Yo estaría... Acá, lo mismo, se desconfiguraron algunas anotaciones que salen acá. Sí, 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 no se pasa. ¿Por qué? Por no trabajar en la escala correcta. Eso hasta aquí uno no mete el dedo en el enchufe y no se mete un corrientazo, no le crees, por la plotidad vertical y horizontal. Acá, aunque pase, Pandelo. Y lo asimilemos. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, se puede mejorar. Muy ahí. Cortes 3D ahora sí. Señor. Cortes 3D. Ahora sí, déjeme ver la exonometría explotada. ¿Es en 3D o la otra con la notación? Ya, ya, ya. Ahí está, ya. Ahí está. Listo, Jefferson. Muchas gracias, ¿no? No echen saco roto para el taller todas las observaciones que se hacen. Gracias, profe. Muchas gracias por el cantejo. Bueno, listo. Vale, profe. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, Cristian Camilo Triana. Uy, ¿no está Triana? Hola, profe, buenos días. ¿Qué más, Cristian? Bien, sí, señor. Bien, profe. A ver, bueno. No sabía que te acabas de exponer, pero entonces déjame ya, me cambio. Uy, mi hijo. Déjame cambio aquí a esto. No, papá. Ahorita vuelvo y lo llamo. No, ya, profe, ya estoy. Ah, bueno. Entonces, adelante. Estoy acá. Acá, un momentico me despido de mi chica. Sí, por favor. Sí, sí, ya. Ah, no, préndeme ahí. Qué pena. No prendo la luz que me la apagaron acá. Ahí quedamos a oscuro. ¿Listo? A ver. A ver, Cristian, entonces una muestra rápida, conceptual, donde me explica el concepto, rápidamente me va mostrando, no lo literal, yo sé que es una planta, yo sé que es un corte, los planos hablan por sí solos, el concepto. A ver. ¿Y esas plantas en qué escala están? ¿Aló, Cristian, me escucha? No, no lo escucho, Cristian. Ah, qué pena, profe, ya. Tenía... Ya. Creo que tenía un parámetro. Estaba preguntando que en qué escala están esas plantas. Las plantas, profe, creo que si no estoy mal a 1, 100. Sí, sí se ve. ¿Y quién dijo que a 1, 100 eran las plantas? No sé, profe, creo que sí, creo que fue el que la puse a esa escala para que pudieran caber. Bueno, yo en mi vida, yo soy un experto, y eso créanme, soy un experto para construir cosas, demorarme un año intentando construir cosas, y en un segundito embarrarla y derrumbar todo lo bueno que dice. Soy un experto para esas cosas. Entonces no quiero que les pase lo mismo, ¿sí? Porque tienen un muy buen proyecto entre manos. A mí me pasa frecuentemente, hago vainas y al final la embarro. No, pero es que no me había fijado, estaba viendo qué sería. Entonces, claro, podemos tener un proyecto muy bonito, muy bien logrado entre manos, y en lo más fácil que es arrastrar una imagen y ponerle un botón, una escala, después de todo el sobresfuerzo que hizo diseñando, sacando una vaina chévere adelante, pues la embarro al final. Sí, y por eso se cae todo. Bueno, profe. Entonces, filas, ¿no? Que no nos pasen. Qué pena, profe. Vamos entonces con el restaurante Bar. Con lo que se intentaba, pues siempre, manejar espacios amplios, con una buena iluminación, intentando, pues, dar, generar para el cliente y para los que están trabajando allí, de generar una buena sensación, tanto exterior como interiormente, y, pues, luego que siempre se quiere en un negocio y generar, pues, un buen servicio. Entonces, se dan conexiones virtuales muy fáciles y todo está como a la mano. Suena muy bien, probémoslo. Entonces, vamos a ver si se llama Alta Vista. Alta Vista, profe, que por si yo diseñé con Maecha, con otro amigo arquitecto, Juan Carlos Maecha, diseñamos Alta Vista, aquí en Ibaguel del, el del parqueadero de la Beneficencia, ese bar, restaurante que queda en el tío en piso, ese lo diseñamos acá, aquí sentados en esta misma oficina. O sea, solo que era madera y piedras, ellos cambiaron un poco la materialidad, pero mantuvieron, digamos, la espacialidad y morfología. Entonces, vamos porque se nos acaba el tiempo. ¿Esa localización en qué escala está? Creo que fue en 1.50, si no estoy mal. ¿La localización? A ver, despeguese un par de cachetadas en la cara, despiértese y revise bien las cosas porque su nota está en juego. Entonces, a ver, debe estar en 1.250 o 1.500, papá, pilas. Sí, señor, 1.500. Está bien, está muy chiquita, hubiera podido caber en 1.200. Y ahí va, esa es su verdadera observación, lo que tiene que estar más grande está más pequeño y lo que tiene que estar, ¿sí? O sea, pilas como está. Sí, está en 1.500, sí, señor. Eso. Tanta de cimentación. Acá está, profe, sí, señor. Bueno, listo. Plantas arquitectónicas, vamos. Sí, señor, acá está. Es así, ¿sí? Unos 100, ¿no? Ahí sí. De hecho, es que ahí sí puede ser el proyecto para Bienal de Arquitectura, pero se lo rechazan, porque es que no está en la escala solicitada. Así de simple. Bueno, listo. No me había fijado en eso. Sí, por mí. Me preocupé, fue por meterlos en la memoria por atar y no me... Error, 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 error. Error, error. La entrega es lo más agradable. Usted era cuántas veces exploté yo la mía para poder entregársela al cliente, ¿no? ¿Sí? Pero lo logré. Y les gané lo logrante es que usted es todo, ¿verdad? Planta de cubiertas, Cristo. No se alcanza a ver bien, veo que está medianamente bien de estándares, ¿no? No veo la pendiente. ¿Hay alguna cubierta inclinada? No, señor. Pues sí hay un poquitico en la del acceso al tercer piso. Del resto era así el tipo de bóveda. Entonces ese poquitico se pone en una flecha de pendiente, ¿vale? Ah, listo, profesor, sí, señor. Sección longitudinal. Sección longitudinal. Acá está. Bueno, vale. Entonces, cogerle el tiro a las intensidades. Pachadas. Uy, asiento tres planos. Ahorita me muestra los otros, los otros cien. ¿Qué es con esa numeración, no? Bueno. Que todo pase acá, mejor dicho. Pero que no les pase en taller. Esto es un laboratorio de experimentación, ¿vale? Sí, tranquilo. Pero que todo lo que pase acá les sirva para que no les pase en taller. Quiero decir. No, sí, profe. Acá estoy tomando nota de todo para... Los renders. Para estar filas con él. Render, sí, sí. Bueno, listo, vale. Listo. Bueno, siempre el Photoshop. Será bienvenido. Listo, vale. Sí, te hago, señor. Listo, profe. Propuesta de diseño. A ver, he logrado también. Corte de fachada, Cristian. Señor, corte de fachada está... O llamada de sección del lenguaje de Revit. Corte de fachada es del lenguaje arquitectónico. Bueno, listo, vale. Listo. No entiendo muy bien esta línea negra. ¿Qué es? Es como el entrepiso. Me deja mirar. Oye, pero me disculpa. La de la mitad, la de entrepiso. ¿En la llamada? Corte de fachada. En el corte de fachada, la placa de entrepiso. O ese negro que está ahí, ¿qué es? Es que no entiendo muy bien. ¿Es una placa? ¿Es la placa cortada? Sí, profe, señor. Bueno, el lefoso del nivel 2 se ve como sobremontada. Se ve raro, sí, porque sí veo que está en detalle alto, porque veo aquí el detalle alto, pero aquí algo pasó raro como revisarlo, ¿no? Se ve extraño. Sí, profe. Sí, señor. Está como sobremontado el nivel. Algo se ve raro. Sí, señor. Axonometría por niveles. Por acá está. Bueno, esa es. Cortes 3D. Acá estamos. Y la axonometría explotada. Sí, señor. Bueno, yo las veo mejor como en línea oculta, ¿no? Pero vale. Sí, profesor. Eso me estaba fijando ahorita con las entregas de los compañeros que la presentaron en blanquita. Es más técnico, ¿no? O sea, el color, tanto color que agarra de duda. Sí, el color. Eso, eso sí. Mira, manejelo así, Cristian, para todos. Imagínese un muro blanco, blanco, y un puntico rojo. Color a manera de contraste, ya, el tan. Sí. No saturar, que no parezca un salpicón de frutas en la playa, ¿no? Listo, profe. Listo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y ojo a todas las observaciones. A filas. Sí, claro que sí. A usted, profe. Muchísimas gracias. Andrés, Felipe, Urueña, buenos días. La profe, buenos días. Listo, Andrés, por favor, compártanos su ejercicio. ¿Qué más? Bien. Bien, profe, gracias. ¿Qué tal? Este es el héroe de que el otro semestre podamos tener Virrey, ¿no? Gracias a... Aquí ya hice mi primera entrega. No sé si yo el proyecto en mi muro, Andrés. Gracias a usted. Ah, creo que sí, sí, señor. Este es el duro para instalar el otro semestre. Les va a tocar buscarlo para instalar ese Virrey. Muchas gracias de nuevo. Nunca lo olvidaré. Bueno, profe, tranquilo. Adelante. Bueno, profe, mi proyecto es una vivienda unifamiliar. Está pensado para una familia y personas que tienen también sus trabajos o ocupaciones. Tiene también espacios independientes para las mismas labores, como, por ejemplo, como para la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Que tiene que haber un espacio específico para teletrabajar y todo eso. No, profe, básicamente es eso. Una mostradita así rápida de las planchas y ya nos devolvemos a hacer el uno a uno, pues, en la revisión. Ok, profe, bueno, pues acá están... No, así rápido, quiero ver cómo la... Sí, claro. Ah, la diagramación como tal. Sí, así rápido para tener una idea. Así, pase, pase, pase. Y ya nos devolvemos a la primera. Listo, muy chévere también. Ahí, ¿no? Chévere. Listo. Ahora sí, devolvámonos y empiezo la revisión escuelera, pues, uno a uno. Listo, profe. Listo. Listo, localización, Andrés. Quiero revisar que esté frente, fondo y lindero, pues. Ok, voy. Frente, fondo o lindero. Uy, ya me perdió una. Uy, Andrés. Faltó, faltó el fondo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ah, fresco. Importante es que entendamos eso, ¿no? Eso no es por fregar los dios, eso no lo dice la juzgaduría, es la norma, los estándares. Entonces, vale. Cimentación, Andrés. Cimentación, acá está. Oiga, y nunca sobrará que en paramentos, pues, pongan una linecita que digan de zona de protección ambiental, bicisenda. Eso, listo, vale, muy bien. Con las etiquetas. Sí, sí, sí. Vamos a las plantas arquitectónicas. Ok, esa es la planta nivel uno. Acá tengo ya la acotación de frente y lindero con las líneas de medianera y de paramentos. Bueno, es que es un, es un... Una vivienda unifamiliar. Unifamiliar, ok. Sí, porque si fuera comercio, ahí sí nos toca ponerle discapacitados, ¿no? Como el semestre pasado. Sí, sí, sí. Pero mire este ejercicio que hicimos tan interesante, ¿no? Y como es la ley de atracción de la mente, ¿no? Dios, todo se va dando si uno lo planifica. Mire que el semestre pasado era un proyecto comercial. Y todos trabajamos un restaurante bar. Y luego, como arquitectos, logramos, dentro de las teorías de que lo importante no es el espacio, sino sus posibilidades, logramos transformarlo a otro uso. En mi caso y en su caso, a unifamiliar. Y nos metimos en eso y salió. Y bueno, también me salió un proyecto real de unifamiliar. Y bueno, ya tenía más o menos, porque ya lo había practicado acá. Y todos tenemos la arquitectura adentro y se dio, ¿no? Entonces, está muy chévere también. Muy bien. Listo, ¿no? Vale. Planta de cubiertas, Andrés. Planta de cubiertas. Gracias a lo que se ha hecho, está re pesado. Listo. Y el otro semestre seguimos trabajando sobre estos proyectos. Entonces, no duren. Bueno, yo sé que ahorita cierran y cierran el tema. Ya lo retomaremos el otro. Acá está la planta de cubiertos, ¿no? Con los niveles, la pendiente, los vacíos y los paramentos también. Y acá sí puse línea de frente y fondo. Ay, sí, ¿no? Es en todas. Dice que no se le va a volver a olvidar. Y eso es cuando es regular el lote. Porque cuando es irregular es todo el lindero. Claro, muy bien. Secciones, Andrés. Secciones. Acá están las secciones. A ver, acérquese un poquito. Bueno, listo. Vale. Listo. Vamos a las fachadas. A las fachadas. Acá están las fachadas. Muy chévere. Me gustan mucho esas fachadas. Creo que en la fachada logró una... Como un balance de intensidades. Más que en las plantas, ¿no? En las plantas todas las intensidades. Pero en esta, me gusta mucho. Está muy bonita esa fachada. Y acá está la otra. Está muy bien. Muy bien manejado el sol. La luz. ¿Y lo localizó? ¿Es la de Ibagué? Sí, sí, señor. Bueno, bien. No duden en utilizar eso en taller, ¿no? El hecho de poder decirle al cliente, el profe. Es la luz que le va a entrar al proyecto a tal hora. Quiero saber cómo en la sala, a las 5 de la tarde, si puedo hacer una visita. Bueno, es la manera de comprobarlo. Vale. Muy bien esas fachadas. Vamos a los render, Andrés. Ah, ¿no será Vray? ¿O le metió Vray ya? No, no, señor. Por el default. ¿Default? Nada, fine. Que el otro... Me he dicho... El otro semestre lo vemos. Listo, Roto. Espera aquí. A ver. No mando a Google. Acepta y si hay control más, ¿no? Control más. Ah, perdón. No, sí, le estoy dando con control y scroll, pero no... Acá están los renders. Los renders interiores y exteriores de los gustos de las fachadas. Listo. Vale, listo. Ya en el otro semestre hablamos de eso. ¿Cuál es mi observación frente al motor de render default? Esto es para todos. En las exteriores a veces nos deja el cielo muy oscuro. Miren a la ventana ahorita, por ejemplo, asómense, eche una miradita y díganme si el cielo que ven es tan oscuro como el que nos da Revit. No, es casi que uno no alcanza ni a mirar bien porque está mucho más intenso. Entonces Revit no da para eso y ahí es donde entra el Photoshop. Por eso uno puede coger el cielo, recortarlo, subirle un poquito la luz. ¿Vale? Bueno. Vamos al corte de fachada, Andrés. La llama, acá está. Eso, miren lo que le comentaba a los otros compañeros, ¿no? El bordillito sobre cubierta, ta, ta, ta. Listo. Y ese bordillito en verdad tiene también como una canalética para el agua, un goterito, ¿sí? Para que no manche el muro. Bueno. Eso, muy bien. Axonometrías por niveles. Axonometrías por niveles. Bueno, Andrés, muchas gracias. Está muy chévere también. Muy bien logrado. Están muchas de esas fachadas que logró. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos con María Núbergel. Adelante. Hola, profe. Buenos días. Hola. Comparto. Ya voy a presentar. Voy a recargar aquí mi vasito de agua mientras cargas ahí. Espérenme acá. Y me voy a presentar. Bueno Listo A ver Ya está viendo, profe Entonces déjamela ver rápido Cuéntame lo que no está en planos Tu concepto, ahora todo tenemos que manejarlo bajo un concepto Siempre en la arquitectura ha sido así Pues cuéntame rápidamente eso Bueno, pues mi proyecto es un bar Pues que se trató como de utilizar Más que todo Fachadas pues que Ventilaran y pues entraran Como esa La luz pero también Que Como que Como lo explico Como tener también Vinculada como esa privacidad De las personas pues más en el primer Piso que es donde pues más hay Circulación de personas Entonces pues que esas fachadas de primer Piso no fueran Como tan Como tan abiertas Me gusta también Están muy chéveres Todos lograron hacer su propuesta Y encontrar su identidad De una u otra manera u otra Muy chévere Bueno Entonces ahora sí empecemos escueleramente Planta de localización Corroborar frente fondo Planta de cimentación Según estándares O etiquetada Mejor dicho Eso Muy bien Plantas arquitectónicas Nivel 1 Esta es la del nivel 1 Ok No veo ese nivel Que pusiste nivel Ay no profe se me olvidó No se te va a volver a olvidar Aquí lo ha sido Sí Esta es la del segundo Planta de cubiertas Sí Numerar las escalas También Sobre todo que ahora es tan sencillito Con Revit En semestre pasado Sí la sufrimos Con la cíndola simbolo Ah sí Ya la vi Sí Muy bien Cubiertas Esto Las secciones Longitudinal transversal Bueno Interesante Me gustan esas aberturas arriba Para que el aire caliente salga Y se Y se cree una circulación ¿Sí? Sin ser bioclimático Pues eso es Como sentido común también ¿No? El efecto Venturi Por eso se elevan los globos El aire caliente siempre sale por arriba Y el aire frío entra por abajo Entonces siempre será bueno Hacer aberturas En las partes inferiores En lo posible Y en las superiores Para que se cree esa circulación Entonces es una buena Muy buena propuesta Para eso Listo Y aquí está el otro Esa cubierta Sí creo que hay que pensarla mejor ¿No? Todavía muy Muy Básicas Pero vale Vale Déjame ver la fachada Ay ¿Dónde está el problema? ¿Se te olvidó de agramarla? Eso pasa Tranquila Mira me pasó Ahorita en la entrega Cuando me di cuenta Ya había posteado Ya le había mandado al cliente Se me había olvidado Todavía me tenía una plancha Que me faltaba Con más render Entonces eso pasa ¿Sí? Pero Pues no la veo Tú no tienes que entender ¿No? Sí bro Pero Te va a volver a olvidar Revisar lo que entregas Ya le pasó a Jenny En la entrega pasada Hoy te pasa a ti Bueno Vamos a los render Bueno pues Este es uno exterior De una fachada Y este es el interior Del segundo piso Esta fachada ¿Puedes dejarla ver más cerquita? Está bien interesante Bueno ¿Está bien? ¿Listo? ¿Ya? ¿O qué? ¿Chévere? Y acá hay otro Ese también está interesante Ok Y este es otro interior Pero pues del primer piso ¿Chévere? Esa espacialidad Muy bien Y acá hay otros interiores Déjame ver el corte Está chévere Muy bien Ese corte está muy chévere Bueno Creo que todos han logrado Unos proyectos Muy bien logrados Muy bonitos A ver Déjame ver Déjame ver el corte De fachada Bueno Puedes acercarlo Un poquito más ¿Listo? No vale ¿Listo? Puede definir uno mejor Las del otro semestre Definimos mejor Esas cubiertas Vamos a ver Axonometrías por niveles María Por favor Esta es la del nivel 1 Y acá está Ahí está Muy lindo Así en blanquito ¿No? A mí me gusta mucho Esa expresión Así Tranquila Cortes 3D Cortes 3D Está muy chévere Muy bien Axonometría explotada ¿Listo? Diagramación y pinte Ok Muy bien Bueno Listo Muy bien también Lástima la fachadita ¿No? Ahí tendrás un rojito De un insumo faltante Pero No es más que una lección de vida Para que no te vuelva a pasar ¿Bueno? Listo profe Gracias Ah A ti Entonces vamos con Shirley Verónica Araos Buenos días ¿No está Shirley? Esperemos que Shirley esté en tu aula O en su defecto en el mail Si no Pues Ni modo Obviamente Los que expusieron acá Uno a uno Como debe ser Tienen una mejor valoración De entradita Que los que no estuvieron acá ¿No? Los que están en tu aula Y no expusieron Pues No se les va a valorar De la misma manera Que los que estuvieron acá ¿No? Es así Pero Se les va a recibir Obviamente ¿No? Faltaba más César Augusto Mendoza Buenos días Buenos días Bueno César Adelante Dime un segundo No me quiere compartir ¿Quién lo pasó ahorita? Es que no tenemos mucho tiempo Tranquilo Ah bueno Sí señora Adelante Mientras se prepara Y presenta Tranquilo Más bien seguimos Haga las pruebas Y así nos rinde Y ahorita pasa Diego Alfonso de Vía Buenos días Diego está ¿Dónde está? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está Diego? Pues Misma historia ¿No? Revisaré tu aula Revisaré Gmail Y esperemos que Aparezcan Antes de que Cierre notas O sea esta noche O mañana A ver Adelante Sí Sí, sí, sí Veamos la localización Acérquese Cuéntenos rápidamente Así como el concepto Pero esto Mi Mi proyecto Consta de una Vivienda Unifamiliar En En un lote Campesia Se hizo con Señor Que no veo etiquetada La planta de cimentación Me parece O sea veo una etiqueta Sí, hay una etiqueta Sí No pues No tengo idea Por qué Vamos a las plantas arquitectónicas Si me va a preguntarle Bueno Entonces Pues se hizo Con Con un concepto De que Tuviera En mayor parte Iluminación Y Ventilación Por eso Se hizo En la Fachada Principal Un Muro cortina Ok Como esa Una Metálica Listo Entonces Ahora sí Vamos a la Revisión Uno a uno Entonces Localización Ya Plantas arquitectónicas Debe ver la planta Un poquito más grande Por fácil César Sí señor Ya voy Ya Bueno Lo mismo Bajarle más A esos patrones De superficie Para que el fondo No compita Con la figura Eso es teoría De la gestal Leyes de las Como que funciona Nuestro cerebro Es la que explica El funcionamiento De nuestra percepción Entonces Siempre se le podrá Bajar un poco A los patrones De superficie Que no compita Con la figura Que es el proyecto De por si hay arquitectos O Richard Medier Por ejemplo Y ya se van al extremo Ustedes ven los planos De Richard Medier Pues seguramente Los constructivos Tendrán todos los estándares Pero los que publican En redes Si ustedes ven los planos Pues no traen Ni cotas Ni nada Es como blanco y negro Y hay gente Que le gusta Esa posición Yo finalmente Creo que todos Son posiciones Pero en este momento De su formación Sería el peor asesinato Y el peor error Y daño Que podría hacerles Decirles que Hagan los planos Como Richard Medier Sin plantas Sin estándares Y no Eso háganlo después Cuando ya sepan Radicar un proyecto Pero por el momento Los estándares Son fundamentales Mientras llegamos A hacer Richard Medier Para que puedan Interpretar nuestros planos Sin cotas Sin texto Sin nada Pues Pues esa sería Primer piso Segundo Segundo Ya es esto Bueno Tercero Cubiertas Acerquémonos un poquito A esa Entonces a veces Queda Si Las intensidades Esto es para todos A veces A veces queda más fuerte La línea De cota Que el mismo muro Por ejemplo O antepecho A veces jugar con eso Es cogerle el tiro Eso no se hace En la primera Eso se va subiendo La práctica Finalmente no es más Que la repetición De los procesos Es la única Que nos lleva A la evolución Entonces Seguir practicando Mejorar Por ejemplo Acá Está más fuerte La cota Que la misma Pérgola Si me voy a entender Si señor Ah es que la pérgola Está un poquito Está más abajo Que las dos cubiertas Aquí podemos encontrar Mil disculpas Pero usted sabe Que la verdad Es que está más fuerte La cota Que la cubierta No es así Debería ser al revés ¿Vale? Ok Bueno Esto Secciones Vamos a las secciones Estaría longitudinal Acértes un poquito Pachadas César Está pesadito Fresco Yo sé Lo veo Y diagramar en Revit No es sencillo No es un programa De diagramación No trae reglas Ayudas También Solo la práctica Ayudar a hacerlo mejor Siempre El único consejo Es respeten Las proporciones invisibles De la plancha Esa estructura Esa matemática Detrás de la forma Que en algún momento Estudiamos Mitades Octavas Partes Cuartas Partes Para que todo Se relacione Con el todo ¿Vale? Señor Listo Esa es fachada ¿No? Me gusta Esa horizontalidad Que lograron Casi todas Estas tipologías De proyecto ¿Vale? Sería la somnometría Explotada A ver Si lo rende Listo Los veo Bien Veamos el corte De fachada Aquí está Acérquese un poquitín Bueno Listo Eso Vale Listo Lo veo Bien Vamos a las axonometrías Por niveles Aquí está Cortes 3D Entonces mirar Muchas planchas César ¿No? En internet Mirar láminas Ya el otro semestre Haremos un ejercicio De eso Pero mientras tanto Mirar mucho Porque hay cosas Que no se pueden enseñar Pues sí Se pueden hacer ejercicios Para transmitir Como lo haremos El otro semestre Con nuestro ejercicio De creación De una plantilla De diagramación Pero mientras llegamos A eso Hay que mirar Mirar mucho Porque hay cosas Que no se enseñan Sino se aprenden Yo solo le puedo decir Que busque las proporciones De la plancha Para taller ¿Sí? Y mire mucho Mire, mire ¿Vale? Sí, sí señor De hecho Pues para la entrega De taller Eso estaba haciendo Porque su debilidad Es la diagramación Marcos de referencia ¿Vale? Su debilidad Es la diagramación Tiene un muy buen proyecto Pero hay que diagramar mejor ¿Sí? Yo sé que eso Solo se coge Y en Reddit Pues más difícil aún Pero mire mucho ¿Vale? Sí señor Listo No es como un téncer Como una esponja Entonces a mejorar Esa diagramación Sí señor Muchas gracias Bueno César Listo Muchas gracias Vamos con Laura Jimena Medina Buenos días Buenos días Profe Ya presento Dale ¿Vale? Listo Mi proyecto es Una galería de arte Lo que yo quise usar Fue el concepto De dobles alturas Vacíos Un poco como La monumentalidad Para que también Pues hubiera Espacio para colgar Y para poner Todo tipo de De obras Y hubieran cambios De alturas Pues lo que quise lograr Principalmente Los mismos consejos Que para César ¿No? Mirar Mirar Porque tienen buenos La diagramación en Reddit Es compleja ¿No? No es un programa Sí Pero Lo que quiero decir Es que Hoy no pagamos La ploteada ¿Eh? Virtual Que salgan 20 planchas Vaya cuando sea físico Y verá como la economía misma Lo invita a uno A optimizar Las planchas Para que salgan menos planchas ¿Vale? Yo veo que hay planchas Como el César Como tú Está bien Están bien Sí Están comunicando Pero Podrían optimizar Más las planchas Para Sí No desperdiciar Tanto espacio ¿Ves? No sé Ese es el arte De la diagramación Que Es como un juego Mejano A ver cómo organizo Esas Esas informaciones En determinado formato Mi secreto Es respetar Las proporciones Y solito Se va amarrando El todo Con el todo Bueno Entonces ahora sí Vamos a escuelero Entonces déjame ver La localización Acércate Listo La veo Muy bien Es siempre la rayita ¿No? La rayita del bloque De título Pues si el título No es tan largo No hay necesidad De dejarla tan largo ¿No? Pero si la son En este momento No tienen gran importancia Pero Esas cositas Marcan diferencia Todo aporta Al resultado final Comer la planta De cimentación Lo mismo ¿No? Un patrón de superficie Muy fuerte Es bajarle ¿Sí? Así que el fondo No debe A eso me refiero En la ley de la gestal Cuando Mira Aquí hay un buen ejemplo Cuando el fondo Compite con la figura ¿Cómo compite? Pues es que el fondo Es gris Y la figura es gris Entonces no se ve bien Apaga el fondo No lo apaga El blanco Que resalte ¿Sí? Es como si el rótulo Fuera así En forma de rayo Del flash Y yo Y yo Hombre ¿Qué es eso? Es que resalte El proyecto El rótulo quieto El rótulo es un estándar No haga un desborde De diseño En el rótulo Para eso Dezágalo en el proyecto Listo Para que resalte Y eso tampoco Es una verdad absoluta ¿No? Son consensos Consensos Que son posiciones Frente a las cosas De determinadas personas Arquitectos Grupos S.C.A. Listo Bueno Entonces planta de cimentación Bien Plantas arquitectónicas Vamos a las plantas arquitectónicas Nivel uno Bueno A ver Puedes acercarte otro poquito No veo los niveles ¿Puedes mostrarme los niveles De la planta Laura? No los puse Bueno Hay que ponerlos ¿No? Vamos a la planta De cubiertas Si me perdí En la planta De cubiertas Estándares ¿No? Intensidades No se entiende La planta De cubiertas Tienes la pendiente Puedes tenerla acotada Pero no la leo ¿Sí? No la alcanzo Como a visualizar Porque compite Tanto el fondo Con la figura Que se pierde El mensaje No se transmite Bueno Vamos a la sección Longitudinal Acércate Las coticas Acuérdate Que las cotas Siempre van En lo posible Fuera del proyecto O sea Me refiero La parte exterior Sea de izquierda A derecha De lo general A particular O de derecha A izquierda De lo general A particular Pero siempre En líneas De acotación O sea Hacer esto Que hiciste ahí Y esto para todos Poner una cota aquí Y abajito Otra Al ladito No tiene sentido Es que la verdad No las puse así No sé por qué Se me desacomodó Seguro cuando fui Recortando la vista Se movieron ¿Sabes cuándo Se mueven las cotas? Cuando mueves los ejes Cuando mueves los niveles Es cuando tú corres Este nivel Y lo corres Sí Para que no te quite Tanto espacio Las cotas Se corren con el eje A veces No pasa siempre Eso fue Pero son líneas Líneas de acotación Afuera Entre ejes ¿Listo? Filas Bueno Fachadas Esto es lo mismo ¿No? Ese revide es un duro Para sacar fachadas Pero uno ¿Qué hace? Uno acota Especifica materiales ¿Sí? Vale Renderizado Aquí están los exteriores Uno interior El otro interior Renderice los cortes Acá está el interior Dos Puedes acercarte un poquito Para verlos Que no los aprecio bien Vale Faltó como ambientar Tal vez Un poco Bueno Vamos a Déjame ver El corte De fachada A ver A ver Se logra Cuando se disfruta Y creo que todos Lo han disfrutado Porque lo estoy viendo En sus entregas Vale Acá está Ya el primer nivel Bueno A ver De fachada De fachada De fachada De fachada Listo En el segundo ¿Qué? Y Ya Y el corte 3D A ver Un corte 3D Ya Lo vi Ok ¿Tienes una axonometría Aquí Para Que nos puedas Mostrar Esa Ya me la habías mostrado Que tenga Así Listo Vale Muchas gracias Bien también Gracias No olvides las observaciones El monitor Oscar Mauricio ¿Cómo está nuestro monitor? Lo veo Buenos días Bien Sí señor ¿Cómo le fue con esa entrega? Bien A ver Compártala A ver Listo profe Entonces Un recuento así rapidito Del concepto Del concepto Exactamente Es porque no se ve en planos Porque lo que está en planos Ahí está en planos El concepto Pues principalmente La idea La idea Fue crear Un café Bar O darle Una tipología De diseño Café Bar Llamado Café Bar La morada Ya que pues Se trataron De dar Unos Buenas Buenas Espacialidades Confortables En el sentido De la luz De la ventilación Creando Pues así Igualmente Alturas dobles Con vacíos Para un mejor Pues diseño Por decirlo así Entonces eso fue lo que Piesa de cubierta Y todo Sí Entonces ahora sí Revisémoslo así Al detalle Listo Veamos la localización Lo veo Fondo Muy bien Está muy bien La vi Listo Y me parece Que se ve bien Con esa Con ese patrón De superficie Está bien A ver Vamos a la De cimentación Bien acotada Bien etiquetada Muy bien Monitor Aunque pues La mayoría O sea No pude Con la etiqueta De De etiquetar Toda la vez Y no es que Tocó Compasión Que buena Perú Pero ahí El resultado Que quería Eso pero A mí lo que me pasó En clase A veces son tantas Etiquetas Y uno ve esa Llena Que en ese momento La presión del momento La presión del grupo No la encontré Y la tenía enfrente Y no la vi Estaba ahí Después con más calma Digo Oiga ¿Cómo así? Me metí Claro La etiqueta de cimentación La etiqueta de pilar La etiqueta de Sí De armazón estructural Entonces lo verdaderamente Importante Del tema Es saber Que hay una estructura De funcionamiento Donde yo puedo etiquetar Cualquier cosa Si logro encontrar La correcta etiqueta ¿Qué pasa en 2020 Y en 2021? No sé si es que no las he bajado Pero no vienen Todas las etiquetas Entonces se va uno El 2018 Y que está más completo La Spanish International Entonces Que se pueda poner De un clip Todo de una vez O no No es tan importante Pero que aprenda A cargar Y a reconocer Una etiqueta De la familia correcta Eso es Muy importante La veo muy bien ¿Listos? De por sí A veces Cuando uno le da todo Y una vez Sale muy desordenado Y se gasta usted El mismo tiempo Organizando la etiqueta Corriéndola Que poniéndola bien Una a una Me pasa mucho Pero está muy bien Vamos a la planta De cubierta Y bueno Lo mismo Los patrones De superficie Siempre pueden ser Más claritos Sí, sí, señora Tuve el fallo Con el Entonces en cada uno Quise poner Lo que es Un render La exonometría Y el interior Bueno Déjame ver Que tenga los niveles A ver Nuestro nivel Del interior Y espero que los tenga Porque va muy bien En la presentación A ver ¿Dónde estás? ¿No es que ese fondo Compite con la figura? Fondo gris Letra gris ¿Eh? Ya Los tiene ¿No? Lástima Ese gris con gris Sí, ahí Entonces Hay que cogerle El tibás Uno es de primeras Bueno Muy bien Vamos a la planta De cubiertas Bueno Segundo piso Espérate Tercer piso Vamos a ver Bueno Listo Vale Cubierta compleja ¿No? Para poner los niveles ¿Cuál es el rasante? ¿Cuál es? Entonces pues Pondría el nivel La parte más alta Y la más baja Que tenga De la ondulación Parece que está Bien Interesante Pero con su Claro Ya, dale Listo Bueno, no la vayan a embarrar Que va muy bien Secciones longitudinal Aquí está la corte longitudinal A ver Acérquese un poquito De ese corte ¿No? Entonces Bueno, listo Muy bien Muy bien Porque eso mismo Hago yo ¿No? Todo lo que sea mueble Todo lo que va atrás Pues más clarito Que se resalte Hay cielo Frank Gehry Pues los bordes negros El espacio Sin quitarle Los estándares Pero sí Mandándolos a un plano De fondo Está muy bien Listo Aló, buenos días Buenos días Fachadas Fachadas Listo Aquí está La fachada lateral Izquierda Y la posterior Está bien Listo Chévere Ahí va encontrando Su identidad ¿No? Aún un poco Ecléctica Como la memoria De todos nosotros Un conjunto de imágenes En nuestra mente Un revuelto Que se va sentando Con el caminar De la academia Y poco a poco Va encontrando Su propio lenguaje ¿No? Entonces toda esa mano De elementos Que quiero vincular A mi proyecto Poco a poco Los vamos filtrando En un embudo Hasta que va Encontrando su camino ¿Listo? Listo, profe Y pues por aquí Está la frontal Con la lateral derecha Bueno, a ver Listo A ver, veamos Esos renders Sí, la veo Estos serían Estos en cada uno Quiso trabajar Como un render De cada uno Listo Listo, Oscar Vale, está bien Veamos Estamos Estamos en el corte De fachada El corte de fachada Está aquí En el corte Longitud Hubiera podido Desmanejar un poquito Más lo mismo Que hizo en el corte Esas partes Que están de atrás Ponerlas más claritas Para que se resalte Como ese primer plano O línea de corte Sí, sí, señor Para que fuera Más detallado Allí Que siempre es complejo Esta es como la segunda Así que medio Conseguí las intensidades Porque sí Tiene su dificultad Manejarlas bien Esto lo iba a decir Al final Echarles flores Pero el hecho De estar aquí Virtual A las seis y media De la mañana Entregando un proyecto BIM Con una construcción Del modelo BIM Independientemente De las observaciones Todos Y haber superado Todas las dificultades Hombre, ya Perracos Siéntanse orgullosos De ustedes mismos Lo logramos Ya las observaciones Las superaremos Pero para mí Es un lograzo Lo que hemos Lo todos La universidad El superar Este momento De crisis Podríamos estar Cruzados de brazos Esperando que todos Puedan acceder Abrimos Está la realidad Y creo que Con lo que sabemos Vamos a poder Ayudar a muchos Y les tengo Una sorpresa Pienso hacer público El canal De todas las clases De la universidad pública Mucho que aprenda El que quiera aprender Ahorita que Terminemos ciclo Y Yo los felicito Entonces Siéntanse bien hoy Bueno Vamos a las axonometrías Entonces Bueno Aquí estarían La del tercer piso Para que puedan Volver a ver Las clases siempre A ver Serían la del tercer piso La del segundo A uno Tanto el render Como la propia axonometría Solo pido que se suscriban ¿Les parece buena idea? Ya lo comenté Con el decano Con el director Aprobado Entonces espero Si logro 100 suscriptores En 15 días Que es lo que van Las vacaciones Lo dejo público Si no lo logro Si no lo logro Pues lo borro Y volvemos a empezar Privado el otro semestre Vamos a ver Qué pasa Entonces cortes 3D Muy bien Axonometría explotada Esta es la última Está como pesado Listo Bien Muy bien Monitor Listo Este es el monitor Muy bien Gracias Y finalizamos con Alexander Mauricio Mazuera Buenos días Buenos días Adelante Buenos días ¿Cómo le fue? Bien Bueno En cuanto al concepto Pues quisimos manejar Pues mediante los espacios Pues unas sensaciones Diferentes a lo que se viene Manejando En cuanto a restaurante Y bar Comúnmente ¿Y qué se diferencia? A ver Cuento Pues en los espacios Dobles alturas Creo que es muy común Entre todos los proyectos Esas directrices de diseño Que se dieron No sé si sería lo que hablaría En que se diferencia ¿No? Buscaría algo más Más propio Y tal vez como Como el de Jenny En algún momento Y a varios Algunos Me parece que se lograron Diferenciar de la tipología Predominante Y otro día en redes Había Un muy estimado alumno También Que hablaba de plagio De unos proyectos Y decía Más que plagio Yo veo Son tipologías Compartir Es una tipología Entonces Pues miremoslo Miremos a ver Qué es esto auténtico De este proyecto Veámoslo Listo Entonces En cuanto a la planometría Vamos con la Planta de cimentación ¿Qué otra sigo, profe? A ver O sea No digo que todos son auténticos ¿Sí? No me malinterpreten Lo que quiero decir Es que solo algunos Lograron como generar Una tipología Aparte ¿No? De la tipología general Que el mismo proyecto Invita a resolver Y eso me pareció Bien interesante Bueno Entonces ¿Cómo es el concepto? Muéstremelo ahí rapidito ¿Se ve bien? Acá Listo Veámoslo Veamos la planta de cimentación Ya vi la localización Muéstreme la planta de cimentación Etiquetada Pues el consultor lo Y le voy a dejar como el Como un bar distinto Al aire libre En el último libro Ah, la cubierta, ¿no? Chévere Listo Vamos a la localización Alexander Está muy chévere Y esa cubierta Yo también hice el ejercicio Buen aporte Muy buen aporte Ahí ya nos abrió todo Lo de Diseño Con parámetros ¿No? Hay que cogerle el título Pero está muy chévere Bueno Etiquetadita No la veo etiquetada ¿Qué pasó? No, pero faltó la etiqueta Sí Pues en el momento De hacerle etiquetado Pues no la encontré Nos pasó igual Pero me hubiera preguntado Siempre estamos a un clic Bueno Plantas arquitectónicas Vamos a ver las plantas Está la planta arquitectónica Al primer piso Bueno, a ver No veo los niveles ¿Qué pasó? Esta fue la del Segundo nivel ¿No los veo? No los veo No, no los veo Estas dos son las cubiertas Que están a un nivel diferente Sí, el hecho de ver Esas cubiertas Con esa técnica Listo Pero, ¿cuál es la planta De cubiertas en sí? Es que no la vi bien ¿Es esa? Sí ¿En qué escala está eso? Esa la maneja en Unos 100 ¿Y quién habló De unos 100 para plantas? Sí, profesor Un buen proyecto Un buen proyecto Uno muy bueno Pues caen, ¿no? Lo que les digo Vea, somos expertos Y me pasa Duro construyendo Con la mano derecha Un año cosas Y en cinco minutos La destruyo Con la mano izquierda Entonces que no nos pasa Pues como estaban En dos niveles distintos Pues quise manejarlos Viejito Es que esos ya son Unos estándares de curaduría ¿Cierto? Los hablamos ¿Vale? Unos 50 O unos 75 Pero unos 100 en plantas Esto es como Para un brochure Tal vez Más no para unos planos De erradicación O constructivos Bueno Que es lo que estamos Intentando Pues generar Desde la expresión 4 Bueno Entonces No lo veo Sección longitudinal Acostó Acérquese un poquito Voy a hacerle un zoom Listo ¿Vale? Bien Muy auténtico Vale Fachadas Veamos las fachadas Entonces Nada de malo Tiene compartir tipologías Nada de malo Uno en la ciudad Encuentra la tipología De los claustros ¿Sí? Todos son iguales Pero son diferentes Esto se llama Tipología ¿Vale? Entonces está Muy bien trabajar Bajo la tipología Que se sugerió Y si se encontró Y se salieron de eso Y lograron una identidad propia Pues vale también ¿Vale? Listo Acá está la fachada Norte No se encontró Una identidad propia Eso la veo Listo Fachado este Veamos los renders Listo Vale Ahora si veo Esa terraza Chévere Están muy buenos Esos Con la cubierta Así hexagonal Buena técnica Listo Muy bien Yo pues Sí Corte de fachada Esperamos Un poco Acá Eso pasa Adelante Listo 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 Vale Eso es Vamos a las axonometrías Por niveles Están las tres axonometrías De los respectivos niveles Y la axonometrías Y la axonometrías explotada Exacto Y quiero ver un corte 3D también Acá hay uno que está en la nutricional Esa Ahora sí Es que como va en la secuencia de corrección De momento ya me lo había mostrado Pero ahora ya lo estoy valorando Listo Vamos a soltar el corazón Muy bien Veamos la axonometría explotada Muy chévere Muy chévere Y con esa cubierta Ahí es un buen punto Ahí baja el tut ¿No? Para el que No sé si se los postee Cuando quieran se los posteamos Mauricio les cuenta Pero es una buena técnica Para las masas Cogerle el tiro Un poquito más Se ve Vale ¿Listo? Muchas gracias Mauricio Bien logrado Bueno Último llamado No sé si alguien me ha dicho ¿Alguien falta por presentar? Que no haya llamado Porque faltan tres personas Cuatro personas ¿Está alguna de esas acá? O ya Creo que estamos Ya presentaron Todos los que están acá Bueno Entonces Como siempre La nota Debo esperar A que A que los demás Se entreguen Puede apagar el micrófono Mauricio Y Se las estaré enviando Por mail Pues el feedback O la retroalimentación La hemos hecho aquí En la presencial Que queda grabada Y la subiré también A tu aula Y No me queda más Que felicitarlos No solo por haber superado Este semestre Por habersele medido Vimos que fue fuerte Un poco Por el retraso Del paro inicio Pero creo que Logramos los objetivos A pesar de perder Pues no perder ¿No? A pesar de Digamos El retraso en la agenda Esperamos Pues Que este semestre Podamos seguir acompañándolos Pero pues todo Están inestable En estos momentos Que no sabemos nada Y me encantó Ser su orientador Son un grupo Muy pilo Muy chévere Y nunca dejen de ser así ¿No? No borren este proyecto Porque lo vamos a seguir trabajando El otro semestre Así que Bueno Siéntanse muy bien hoy Siéntanse tranquilos Lo hicieron muy muy bien Y los felicito a todos ¿No? Hay 20 propuestas diferentes Hechas por ustedes Diseño de ustedes Muy dignos De mostrar en su propio Portafolio personal Porque eso es lo importante En la vida Tienen que ir formando Ese portafolio Que el día de mañana Cuando salgan Sea a formar su firma O sea a buscar Un buen trabajo Sea hoja de vida O sea portafolio El portafolio siempre Pues va a ser súper importante Y van a decir Vea lo que yo sé hacer Y hoy Tienen muy Pues Hablo desde las asignaturas Que oriento Estoy seguro que en taller También tienen maravillas Pero no duden en guardar Este proyectito Como de ustedes Para su portafolio Porque creo que está Muy chévere ¿Vale? Entonces me encantó Ser su orientador Y nada Siempre estamos a un clic Y esperemos poder vernos El otro semestre Para complementar Esta metodología BIM Con otras metodologías De composición planimétrica De imagen Otras técnicas Áreas Habitaciones Elementos de detalle Y finalmente La metodología B-Ray Bueno Entonces los dejo Y me encantó Estar con ustedes Estén muy bien Gracias Gracias Bueno Amén 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 Amén